Hoy más que nunca tienes que ver Pon tu voz en Nuevo Centro Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue y va El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero y aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo no podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura No, no, no Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, no, no Solo, no, no, no Como fue que me dejaste de amar Yo no podía soportar Tú tanta falta de querer guitar solo Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo no podía soportar Tu tanta falta de querer Muchísimas gracias Voy más que loca Tienes que creer Pon tu voz En Nuevo Centro Yo no podía soportar Tecbos 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 Gracias.